Y si le encuentras, le escribes tu nombre y la fecha del día de hoy, es la página 20. Ayer hicimos esta, ¿te acuerdas? Sigue esta que no la vamos a hacer porque tú ves las figuras en inglés con tu miss. Sigue esta que tampoco la vas a hacer. Búscalo, mi amor. Dile a tu miss, mi amor, que te ayude a buscarlo. Ah, pues bueno, hazlo en una hoja. Que te lo comparta, que te lo comparta Jorge y hay que buscar el libro, Ángel, porque yo no sé en dónde lo pudiste haber dejado. ¿Ok, mi amor? Te lo comparte Jorge y tú escribe en una hoja. Pídele a tu miss una hoja para que tú escribas el enunciado en la hoja. Esta es la página que vamos a hacer, escribe tu nombre y la fecha del día de hoy que es 21 de octubre. ¿Listos? Emilio. Acuérdate de estar bien sentados con tu espalda derecha. Emiliano Casillas, ¿estás ahí? Prende tu camarita para ver cómo estás sentado y cómo estás trabajando. ¿Ok? Gracias. ¿Ya todos encontraron su página y escribiste nombre y fecha? Muy bien. Vamos a leer la instrucción. La instrucción dice, lee, repítela ahí en casita y en tu salón, las oraciones, remárcalas y cópialas en los renglones. Hay que hacer tres cosas, hay que leer, hay que trazar la cursiva y hay que escribir todo el renglón abajo. ¿Ok? Todo el enunciado. Vamos a empezar con el primer enunciado. ¿Alguien sabe qué palabra dice aquí? Es cursiva. La, pero quiero ver si sabes qué dice, levanta tu mano si sabes qué dice. Ok, te voy a ayudar a leer esta primera palabra. Agarra tu lápiz bien sentados y comenzamos a trazar la letra cursiva. La primera palabra dice, la, trázamela bien bonito porque solamente tienes que pasar tu lápiz por encima de las letras que ya están ahí. Siéntate bien, Andrés Molina. Ya empezamos la actividad, bien sentados. Siguiente palabra dice, gente. Trazamos la J, la E, la N, la T y la E. Siguiente palabra dice, sale. La gente, sale. Siguiente palabra, de él. Cristian, ¿estás trabajando? Y siguiente palabra dice, cine. Y le ponemos el puntito al final. Y ese enunciado dice, la gente sale del cine. ¿Qué dice? Repítelo. Muy bien, Alexander. Ahora sí, lo vamos a copiar con letra script aquí abajito, ¿ok? Hazme la letra bonita, pequeña, para que te quepa todo el enunciado. Primer palabra, volvemos a escribir la, l, mayúscula, porque es la primera letra del enunciado. A. ¿Qué dice ahí? La. Escribimos una rayita para pasar un espacio porque sigue otra palabra, ¿ok? Acuérdate que entre cada palabra pasamos un espacio. Y sigue la palabra gente. Escribimos la G que estamos viendo. Fíjate cómo lo estoy haciendo yo para que lo hagas así bonito. Sigue una E hasta la línea del medio. Y ya escribimos nuestra palabra gente. Lo estoy haciendo despacito para que lo hagas junto conmigo y para que hagas la letra bonita. Pasas un espacio y sigue otra palabra. Sigue la palabra sale. S. S. A. L. E. E. Sale. Ahí llevamos la gente. Sale. Nos falta D. Pasas un espacio, una rayita pequeña. Emilio, estás trabajando. Escribimos la letra D. Sigue una E. Y una L. De él. Bien sentado, Ángel. Y nuestra última palabra, cine. Pasas un espacio y escribimos cine. La C. Que suena S. Que ya la vimos. Y, Jorge, estás trabajando. Y, Jorge, estás trabajando. Y, ¿qué tenemos que escribir? Puntito. Muy bien, Vicente. Y ya tenemos nuestro primer enunciado que dice, la gente sale del cine. Léelo ahí de lo que tú escribiste. Muy bien. Vas conmigo. Terminaste el primer enunciado. Cristian. Ok. Y, segundo enunciado. Vamos a ver qué dice. Empezamos a trazar la primer palabra. La primera palabra dice, Genaro, es una J mayúscula porque es el nombre de una persona y es la primer palabra de nuestro enunciado. Trazamos Genaro. Después de Genaro, sigue Vende. Y, siguiente palabra que empieza con G, la letra que estamos viendo, dice girasoles. Acuérdate de no despegar tu lápiz cuando estás trazando cursivas hasta el final. Nos regresamos a poner puntitos, rayitas, acentos. Y el punto al final del enunciado. Y ese enunciado dice, Genaro vende girasoles. Son tres palabras que tiene ese enunciado. Ahora vamos a escribirlo con letra script. ¿Listos? Escribimos la primer letra. Es una G mayúscula. Siéntate bien, Cristian. Después de la G, sigue una E. Escucha las letras y velas escribiendo. Es como los dictados. ¿Te acuerdas de los dictados? El dictado que te hice la vez pasada. Escucha el sonido y tú escríbelo. ¿Ok? Después de la E, sigue una N. Una N. Después de la N, sigue una A. Después de la A, sigue una R. Una R. Una R. Y el último sonido de Genaro. ¿Qué letra es? O. Genaro. Ya tenemos nuestra primera palabra. Dibújame, trázame una raya. Porque sigue otra palabra. Sigue la palabra vende. Escribe una V. Que no la hemos visto, pero después la vamos a ver. Ángel. Después de la V, sigue una E. Después de la E, sigue una N. Una N. Ángel y Jorge están trabajando. Y dice vende. Ya tenemos nuestra segunda palabra del enunciado. Y nuestra última palabra es girasoles. Escribes una rayita. Y vamos a escribir girasoles. J. Que es la que estamos viendo. Jorge. Después de la J, sigue la I. Después de la I, sigue la R. La R. Después de la R, sigue la A. Gira. Sigue la S. La S. La S. La O. Después de la O, girasol. L. Y la última letra de girasoles. ¿Qué sonido es? Girasoles. Y escribimos un puntito pequeño al final. Y ya tienes tu segundo enunciado que dice Genaro vende girasol. Y ya tienes tu segundo en la carretera. Gracias.